Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí con Matilde Obregón y hoy tenemos un invitado sumamente especial, un hombre que tuve la fortuna de conocer en Masterchef aparte de que, bueno, pues a mis hijos les gusta mucho el fútbol, obviamente soy aficionado al fútbol y lo he visto durante muchísimos años dentro de la cancha, pero hoy está aquí en la casa de Matilde mi querido Francisco Chacón, Paco Chacón Gutiérrez Matilde, muchísimas gracias, primero que nada por la invitación, el honor es para mí estar contigo la verdad que gracias por el acogimiento, por tu linda casa, gracias por abrirme las puertas de la casa que yo sé que la casa es nada más para personas muy allegadas y soy un afortunado en esta ocasión de estar contigo muchas gracias, qué nombre tan difícil, se han de haber quebrado tus papás la cabeza para decir cómo le ponemos Francisco, qué bárbaro, ¿a cuántos Francisco nos conoces en tu vida Paco? mi casa está llena de Francisco, mis tíos, tengo tíos Francisco, mi tío Pancho y mi tío Miguel Miguel Francisco, y luego en mi casa es mi papá, obviamente yo, y pues Matilde, ni modo de cortar la tradición fue Paco Chacón III, mi hijo, sí, entonces en la casa, pues ya de entrada somos tres y este, otro primo Francisco por un lado, otro por otro, o sea, Panchos, Pacos, Kikos, en la casa está lleno ¿4 de octubre te festejaron o qué día? sí, claro, 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, bueno, aparte, ojo, eh, que el santo más chingón, digo yo, es... yo estoy de acuerdo, yo, es que tengo un hijo que se llama Paco ah, mira, tú también no te quebraste no y fíjate que hoy en día ya, ya esos nombres que eran comunes antes ya prácticamente no se los ponen a los chavos mi hijo dice que por qué le pusimos así qué bonito nombre no, desde luego, oye, oye, qué Maximiliano, qué Santiago, qué Matías así, así, ya sabes, ¿no? de moda sí, y Pacos ya prácticamente estamos en peligro de extinción ¿qué preferías, Brian o Paco? no, 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 Paco, no, de calle que se llame Paco, ¿verdad? el Brian, ¿no? ¿a poco no está de moda el Brian? sí, claro, se puso un chorro de moda, sí ¿verdad? sí, yo he visto, ahorita que dijiste el Brian he escuchado muchos que se llaman Kobe o sea, como Kobe Brian ah, claro sí, Kobe Pérez, o sea, no inventes sí, sí, y tiene cara de Kobe el pobre que dice sí, sí pero ¿cómo, verdad? sí, así es la fila no, pero me quedo con Paco, la verdad te quedas con Paco sí oye, cuéntame de cuando era chiquito cuando tu mamá te cocinaba cuando doña Alicia se sentaba a la mesa con ustedes y yo me imagino que en tu cumpleaños te hacía la comida preferida fíjate que sí, mi mamá una extraordinaria cocinera buenísima digo, de ahí yo le aprendí muchísimas cosas y mi abuela, mejor o sea, su mamá de mi mamá, mi abuelita mi abuelita Esther este, era una extraordinaria cocina y te cuento, Matilde que yo recuerdo mucho el tema de la cocina y el tema del buen comer por el cumpleaños de mi abuelo Felipe ay, mira qué buen dato es papá de mi mamá ajá sí, y mi abuelo Felipe se festejaba su cumpleaños que era el primero de mayo sí entonces las fiestas del primero de mayo eran Matilde, una locura ajá o sea, mi abuelo mataba dos puercos cinco borregos diez guajolotes así, en serio fiesta nacional fiesta nacional de rancho ajá las alas el cortar la cabeza nosotros de chiquillos así de ajá nosotros de chiquillos hacemos todo esto veíamos cómo mataban los guajolotes ahí los guajolotes los puercos los borregos hacían barbacoa carnitas y mole o sea, pero tú matabas el guajolote sí, claro a ver, cómo es Paco haz de cuenta que pones una rodilla o sea, primero le tuerces las alas y las alas se las juntas lo pones en el suelo y con una rodilla le pisas las alas para que no se mueva ajá y con la mano con la mano derecha le agarras la cabeza y con la mano izquierda le agarras las patas entonces tiene las alas en la rodilla ajá con la mano izquierda las patas y con la mano derecha la cabeza y hay uno que es ahí el que le pues con una hacha le da cuello pum le da cuello ya entonces y luego se sabe no, no, sí sé y luego acuérdate que que hay que vaciar la sangre para la famosa moronga los taquitos de moronga que son buenísimos igualmente con el puerco ajá al puerco matilde se pone boca arriba y se le da en esta parte taco sí para darle precisamente en el corazón y ahí mataban a los puercos en el rancho yo me acuerdo tú hacías eso nosotros hacíamos eso de niños era para nosotros un juego ahí en Morelia ahí exactamente sabes donde está Matilde el rancho está estaba mis abuelos ya no lo tienen exactamente al lado de las pistas del aeropuerto de Morelia ahí está el rancho se llamaba el zapote se llamaba el rancho y yo me acuerdo mucho de esa relación tengo con la comida porque mi abuela hacía imagínate las cazuelas de mole pero Matilde Iván ¿dónde voy a exagerar? 700, 800 personas para el cumpleaños del abuelo Jelipe para el cumpleaños del abuelo Jelipe había tres fiestas una era donde guardaba el grano otra donde guardaba la maquinaria una troje y otro el patio de la casa que ponía unas donas entonces era tan grande y venía gente que padre el pesebre de las vacas Matilde llegaba el camión de la cerveza y le ponían una cama de hielo cerveza y otra cama de hielo pero todo el pesebre de las vacas entonces era un fiesto y yo me acuerdo que mi abuelita se llevaba unas friegas cocinando en esa cantidad el mole el mole obviamente ya sabes el caso grandísimo de cobre para las carnitas y el hoyo para la barbacoa y se comía Matilde una forma espectacular porque la fiesta empezaba incluso hasta un día antes con todos estos preparativos y llegaba tortillas hechas tortillas o sea la verdad que si yo esa parte esa parte fue de chico y ya sabes obviamente también yo iba a cada ocho ya salrecho porque íbamos a visitar a mis abuelos nosotros nos tocaba ordeñar las vacas Matilde wow Paco que agasajo así es nosotros nos tocaba ordeñar las vacas y la leche entera ¿qué edad tenías? no pues tenía digo que me acuerdo ya ordeñando y eso 10-12 años Matilde 10-12 años bien chavito y todos los niños y todos los primos que somos un chorro pues la hacíamos de mesero en la fiesta entonces era una convivencia muy padre y de ahí empieza yo son los primeros recuerdos que tengo del tema de la cocina y obviamente ya después en la casa heredado mamá y mamá o sea como buena michoacana porque mamá nací de michoacana este pues heredó esa parte de mi abuela ¿de qué? de las corundas las corundas con carne con carne de puerco los suchepos tanto normales como de leche que se hacen como gelatinita ¿qué más? el mole rojo que si lo hacen sí o sí con caldo de guajolote el mole verde entonces esa parte el gazpacho los gazpachos bueno los gazpachos claro que son buenísimos con vinagre y con lo que se vende mucho el morelia jícama jícama cebolla piña queso queso piña exactamente mira que bien le sabe se me hizo agua la boca se me hizo agua la boca porque aparte Morelia es muy garrachero Matilde en Morelia hay de todo tipo de puestos luego la birria también calduda tatemada tatemada es deliciosa aquí hay un puesto por cierto aquí muy bueno aquí en México por el estadio Azteca que venden esa que está delicioso que se llama el michoacanismo pero bueno este esa parte Matilde yo creo que la heredamos y se te empezó a desarrollar algo ahí no exactamente y ya después en la casa viendo a mi mamá porque a mi mamá le encanta o sea porque antes pues cual batidora yo me acuerdo que para levantar la manteca Matilde era mano y tú le ayudabas le ayudábamos a mi mamá con mis hermanas y yo que mis hermanas salieron bastante malitas un saludo para las dos son Carla y Alicia son bastante malitas para cocinar yo fui el que me llevé pero no nomás lo de la cocinada Matilde me llevé todos los atributos todos todos te tengo que preguntar a tu mamá a Doña Alicia pero fíjate que te digo que ahí yo empecé a ver cómo mamá hacía las cosas pero en realidad pues yo era pinche en realidad nunca cociné como tal ya después Matilde que me casó a Erika que tú la conoces sí un abrazo y un beso a tu guapa mujer pues se le queme el agua pobrecita entonces a mí me tocaba hacerla de de papá luchón entonces yo le entraba a la cocina ella era directora de de un colegio entonces ya salía a las tres de la tarde entonces yo me tocaba rifarme ¿y tú a poco hacías la comida? yo hacía yo hacía yo hacía la comida yo durante ocho o diez años yo hice la comida los días que iba a Mari nuestra muchacha este bueno le tocaba a Mari por los días que no pues yo me rifaba y a mis hijos a Paco y a Polet que también los conocen sí este les encantaba y les sigue encantando que yo que yo cocine incluso después cuando Erika ya dejó de de trabajar y que se puso un poco a cocinar ya a Polet me decía oye papá pues ya te toca ¿no? o sea con diciéndole pues ya estuvo bueno ya dale ¿no? y es bien antojadísa Polet entonces sí me gusta consentirla con pues lo que me pide ¿no? por ejemplo a ella le encanta el el este el caldo de camarón le encanta a Polet le encanta el cocido de res entonces esa parte de ahí de ahí de ahí lo hacía ¿no? y de ahí medio aprendí oye Paco pero a ver en las cosas que he leído fue una diocidencia que entraras a Masterchef o sea tú no pediste decir ay miren yo sé cocinar yo quiero entrar al programa ¿no? ¿verdad? fíjate que no y fueron varias coincidencias ¿por qué? porque primero me invitan a mí a participar en Survivor y yo tenía mucho trabajo en Irapuato ya sabes que yo soy de allá y ahí tienes tu casa gracias y tiene toda su casa toda la gente que nos está escuchando este entonces por mi trabajo que estaba desempeñando en Irapuato pues no me podía separar tantos meses porque fue en Panamá cuando te invitaron fue en República Dominicana fue en República Dominicana y ya sabes es la isla son meses ahí son meses ahí efectivamente entonces digo que no por este tema de que no me podía separar yo tanto tiempo de mi trabajo y después resulta que el conductor iba a ser Carlos Guerrero mi amigo el de Azteca Deportes el Warriors bueno entonces cuando lo que sé le dije híjole si hubiera entrado o sea como que ahí me arrepentí ya le digo oye pues Carlos que te va a ver bien entonces Carlos se va a Sorbayo y cuando regresa me dice güey que bueno que no entraste te vuelves loco o sea si es todo real o sea no comes nada comes mangos comes cocos comes arañas duermes en una tabla o sea cero comodidades y literal o sea tus necesidades y el aseo como puedas entonces me dice que bueno que no fuiste y a la par Matilde me hablan me hablan porque son los mismos de la misma casa productora me mandan hablar de Masterchef y dije no pues de pechito o sea no había 15 no había 15 lejos si por supuesto las grabaciones iban a ser acá en México y cualquier cosa yo iba y venía a ir a Pato en tres horas de urgencia estoy a tiro de piedra entonces dije ni mandado a ser fenomenal si entonces por eso acepto entrar a Masterchef y también otra cosa que yo iba a competir contra gente famosa como tú como Laura Flores como Laura Zapata como Stephanie Mauricio Islas Germán Montero Tony Ballardi o sea yo dije pues bueno seguramente tampoco saben o no son unos cracks ¿no? es más el primer día te cuento esa anécdota buenísima me encuentro a a Aris Aristeo ¿no? Aristeo entonces digo ya sabes que pues todos pues ahí como que medimos fuerzas y empezamos a preguntarnos ay a ver tú sí cocinas yo me acuerdo que tú me decías tú me decías ya dime la verdad ¿sí? y este y todos ahí midiendo fuerzas ¿no? y en eso yo conozco a Aristeo que lo había visto nada más en Hexatlón o sea no se conocían en persona tampoco en persona tampoco yo anda como ustedes que no sé como oye pues mira este a mis hijos les encanta este ver este Hexatlón bla 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 sí y me manda yo yo subo una foto en el Instagram con Aristeo ajá y me y me contesta y me manda un mensaje el Pato Araujo que estuvo con él en Hexatlón que el Pato Araujo pues yo le arbitré muchas veces cuando él jugaba en Chivas ¿y qué te dice el Pato? me pone el Pato Araujo un mensaje en el Instagram y me dice me dice Paco si sabes hacer un sándwich ya te chingaste Aristeo ¿sí? Aristeo no tiene ni idea de cocina ¿sí? entonces dije así como Aristeo deben de estar otros ¿no? o sea y ahí como que se te baja el nervio y dices bueno pues a lo mejor no soy tan malo ¿quién pensaste que podía haber así a primera vista ¿quién dijiste por aquí puede haber un gran contincante con quién? yo yo inmediatamente así de una cuando supe la lista de quiénes eran yo dije la señora Aida Cuevas va a ser muy buena yo pensé yo me imaginé ¿sí? ¿tu percepción? mi percepción que luego en la realidad ¿sí? o sea la verdad que la señora Aida no era tan buena para cocinar qué elegante lo dices Paco no tenía ni idea de Aida Cuevas sí o sea y aparte era muy nerviosa y todo incluso bueno ya lo sabe usted el papelazo que hizo acá Matilde este gran amiga ¿verdad? de Aida porque para mí tú también saliste apresuradamente ¿no? o sea no se demostró tanto tu talento que en realidad cuando regresaste todos quedamos así como que wow y yo creo que como tú también el tema por ejemplo Javier que me suplió a mí que salió en el primer programa ¿sí? este lo hizo bastante bien cuando me suplió a mí ¿no? bueno tú duraste mucho más programas que Javier sí porque tú duraste supliste mucho más tiempo a a la señora Aida ¿no? pues sabes que me dijo el jurado los tres chefs Matilde vas a la final sí y un programa después me dicen dos compañeras de MasterChef oye es que no es justo que sigas tú ¿por qué estás tú si ya no está Aida? ¿no? es que tú no deberías estar y es cuando me dan cuello pero de ahí mismo o sea compañeros nuestros no me digas ajá ajá yo dije bueno pues ya qué pues fíjate que a mí ese día que tú saliste ajá dije chin ¿por qué salió? o sea porque yo me imaginé que probablemente si la señora Aida no regresaba en algún momento tienes que salir claro pero tú sales dos programas antes de la final sí sí entonces yo dije híjole lo hubieran sacado uno antes porque esos dos antes yo ya estaba arriba sí entonces estaban de que se iba o Stephanie Sales o sea lo que es la vida ajá y lo que es un tema de producción o Patty ¿no? o Patty ajá entonces si a ti no te sacan no hubiera estado en la final ni ni o una de las dos o Patty o Stephanie sí o sea si tú hubieras salido hasta las hasta el último sí hasta la semifinal tú Aida Aida Matilde ajá sí ya hubiéramos quedado los cuatro que hubiera sido Laura Zapata claro sí una de ellas dos Germán Montero un servidor sí y a lo mejor tú hubieras tenido que haber salido porque estabas sufriendo y que ya la señora Aida no iba a regresar ¿no? que también estuvo muy emotivo el mensaje que mandó digo es una señorona lindísima encantadora sí te pasa sí te pasa y sabes que que también yo creo que esa ese compromiso ajá digo no sé tú debiste haber sentido un compromiso para con ella y por eso le metiste a todo es que es una gran señora no sabes no 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 Paco te lo voy a preguntar en el mejor de los sentidos y con todo el respeto eras bien chillón en Masterchef te movían demasiado las emociones te hacían chillar yo creo que pocos eran tan honestos y tan netas como tú porque aquí aquí supimos quién lloraba cuando presentaba un platillo para dar show para quedarse más tiempo para dar racing pero tú eras bien chillón y se te notaba que eras demasiado auténtico fíjate que digo somos muy chillones en la familia en general y esa parte en Matilde pues la gente no la conocía de Paco ¿por qué? pues porque soy al contrario o sea me veía como un cuate en la cancha sí o sea digo la verdad era un labrón o sea era contra tanto pelado allí exactamente contra tanto pelafustán usted tienes que poner en un papel como juez pues eres un árbitro eres un juez entonces esa parte del chacón así mal encarado este bravo medio soberbio bla 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 a la hora de la cocina que tú te diste cuenta sí y Matilde y más que esto que en realidad nosotros no somos actores no no por supuesto digo no 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 una lágrima ni de chiste si no me sale de a de veras o sea no sé cómo hacerle y bueno obviamente estábamos había muchos actores ahí mis respetos para todos y que si esa parte escénica la manejan como magos y uno que nunca se ha dedicado a eso al tema de la tela al tema de la artistía al tema del de ser actor pues bueno uno en realidad cuando te sale la remin es porque estás en realidad por dentro que te estás desgarrando y a ti te tocaba esa parte a mí me pasó que en el primer programa casi yo salgo sí ¿te acuerdas? estaba con Javier estaba entre Javier y yo claro termina saliendo Javier y en realidad lo que tú traes en un interior en ese a la hora de cocinar lo transmites en el plato yo en ese entonces no estaba hay unos problemillas ahí no estaba también este concentrado concentrado ni estaba divagando sí y por eso prácticamente salgo después de eso ¿te acuerdas el día que nos pusieron a hacer el embutido que hicimos un chorizo sí que se me compara el chorizo que me dice que es un chorizo Messi porque es el mejor jugador del mundo sí qué emoción yo ya te decía Messi claro sí tú me decías Messi entonces cuando pasa esto del chorizo Messi famoso sí ahí fue fue una de las veces porque no fueron dos veces que que lloré porque ya tenía yo sanado mi problema y dije o sea qué increíble que me vengan a decir esto cuando ya pasó lo de mi mi problema que tenía mi familiar y este y ya de ahí Matiles tú recordás todo fluyó porque ya o sea los retos individuales los retos por equipos bla 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 pues prácticamente en todos los capítulos que participé quitándolos donde estuve con COVID sí pues prácticamente subió al Bancon casi casi que de una nos tocó ser equipo sí también sí y nos fue muy bien siempre afortunadamente sí bueno cuando cuando tú sales representando a ella ya estábamos arriba ya estábamos arriba Paco ya hemos ganado así es oye el tema con Germán Montero yo los vi detrás de cámaras que se llevaban muy bien inclusive bueno dormían no en el mismo cuarto pero se hospedaban en el mismo hotel muy compañeros y todo pero o sea había había rivalidad a la hora del carbón yo me acuerdo esas partes en donde Paco Chacón se lucía sí claro te lucías y a mi querido amigo este Germán que el carbón que el carbón no prendía que estaba mal y tú con una seguridad y con un arte cocinabas qué onda con esa parte hay rivalidad con Germán Montero a mí me parece que Germán Montero es de los rivales a vencer en el tema de la final o sea es buenísimo cocinando porque tiene mucha inventiva sí sí es muy creativo tiene mucha creatividad claro y aparte el cuate no se le o sea como en su vida bueno parte de su vida nos la contó ahí que también híjole hasta la piel se me enchinó cuando el tema te acuerdas los dulces que platicó que vendía las dulces y es un cuate que pues toda la vida se le ha rifado así es un güey de barrio sí, sí, sí bien dicho es un cuate de barrio y que en cualquier terreno ese cuate como digo yo juega en canchas de tierra y como en canchas de pasto o como en canchas sintéticas entonces es un cuate que se puede adaptar a cualquier circunstancia y eso lo hace un rival muy muy fuerte efectivamente hay un grado de amistad muy bonito entre él y yo se dio ahí se dio ahí yo no tenía ni idea no lo conocía no lo conocía pues me refiero físicamente obviamente su música sí la conocía pues no lo conocía físicamente pero ha habido esta gran relación que incluso ya Germán este tuve la oportunidad de conocer a su familia ya fue a tu casa la casa ahí en Irapuato compartimos este la verdad que se echaron sus alcoholes se echaron nuestros vinos se echaron nuestros palomazos sí sí porque le tocó cantar acapella que canta que digo parecía que trae micrófono qué bárbaro qué voz tiene y este y si hay una bien bonita amistad ya incluso ya inmiscuida las familias y esa parte creo que son de las grandes cosas que te deja Masterchef Matilde o sea a lo mejor tú los conocías a todos o a la mayoría a mí no me conocías a lo mejor Aristó tampoco bueno si yo te había visto arbitrar pero en el tema en corto no pero esa parte yo rozarme con grandes figuras en todos aspectos tú en lo que haces pues eres la number one gracias y esa parte para mí me ha dejado muchas alegrías amistades y que yo sé que gran parte de ellas son sinceras y que si en algún momento necesito de ellas y agarro y levanto el teléfono y les marco seguramente me atenderán y seguramente me responderán a mi llamado que les haga ¿qué sientes cuando te ves a nivel de cancha? o sea ya pasó fue tu momento marcaste el fútbol te saliste como una estrella arbitrando ¿qué sientes ahora Paco cuando te ves? porque me imagino que de vez en cuando pues te gusta verte ¿no? no definitivamente fíjate Matilde que mira yo se lo debo todo al arbitraje hoy en día estoy sentado aquí contigo gracias al arbitraje así de fácil a la gran carrera que hice y que tuve la oportunidad de vivir dentro de las canchas la verdad que yo soy eternamente agradecido al fútbol pero sobre todo al arbitraje porque es una profesión de veras Matilde inigualable es más yo te lo digo así de fácil si tú me dices oye Paco ¿qué crees? vas a reencarnar ¿te gustaría ser árbitro o te gustaría ser futbolista? pero no tendría ni una más mínima duda que te diría que árbitro o sea esa parte es algo fascinante Matilde el ser árbitro es una cosa de veras increíble a mí me tocó la fortuna de que tuve grandes personas que me ayudaron el profesor Yamasaki en su momento y que en realidad los presidentes de las comisiones González Iñárritu hermano del negro Héctor González Iñárritu fue mi jefe también y que me ayudaron mucho y que tuve pues grandes jefes y que esa parte de mi forma de ser como tú me ves ahorita pues también trasladada a la cancha pues caía muy bien o sea el jugador me aceptaba porque digo yo cuando debuté en primera edición ahorita dijiste la fecha 10 de octubre del 2004 así es pues yo salía con una metralleta pensando que eran 22 hijos de su madre y que el que se moviera lo iba a fusilar y sacabas tarjetas a más no poder sacaba tarjetas mira la amarilla Matilde a ver y la roja por cierto te las voy a regalar ay pa miren de que son de Masterchef son para mis hijos muchas gracias no hombre nada entonces esta esta la sacaba cada rato por la parte de que los jugadores pues no te conocen y tienes que imponer tu autoridad y bueno tú te sentías muy acá no 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 claro pero fíjate que a diferencia de cuando empecé mi carrera cuando terminé yo le arbitraba 22 corderitos hasta que alguien no demostrara lo contrario cosa distinta que al principio al principio decía todos son los cabones y cuando y cuando termino pues ya digo no es al revés y tuve una gran aceptación Matilde del medio cosa que para mí fue algo muy satisfactorio o sea yo llegaba a la cancha a la cancha de la Azteca a la cancha a la cancha de León a la cancha la que tú quieras y hacían mira llegó Paco Chaco y a mí me aceptaba la prensa me aceptaba el público me aceptaban los jugadores me aceptaban los técnicos me afectaban los cuerpos técnicos ya tenía una aceptación del medio en general entonces ya se te hace más fácil Matilde ¿por qué? porque no es lo mismo que estés arbitrando con la presión de que te estén reclamando todo el tiempo a diferencia de al último los últimos 10, 12 años de mi carrera que ya arbitraba muy suelto ¿por qué? porque mis decisiones tenían mucha credibilidad o sea ¿ya te confiaste o era más la experiencia? era la experiencia y que el jugador las arbitraba tantas veces que dicen ah bueno el pelón es buen árbitro ya no lo voy a joder ya lo voy a dejar arbitrar entonces esa parte de que no te estén presionando y hostigando y queriendo hacer que tú cambies tus decisiones pues esa parte es padrísima cuando ya llegas a ese nivel de convencimiento de la gente del fútbol en todos aspectos entonces yo Matilde la verdad que me encantó la carrera que yo hice ¿cuántos años? yo arbitré 20 años como árbitro profesional 15 años en primera edición y 10 años como árbitro internacional mexicano yo arbitré Copa América arbitré Copa Libertadores arbitré Liga de Campones de CONCACAF arbitré Copa de Oro arbitré 5 finales de fútbol mexicano arbitré 5 clásicos nacionales 4 clásicos del norte ¿y quién estuvo en la cancha? cuéntanos a mí me tocó arbitrarle a Messi por ejemplo Matilde me tocó arbitrarle a Messi en la Copa América en el 2011 tuve la fortuna de ir representando a México en esa Copa América me tocó arbitrarle al Tigre Falcao por ejemplo de Colombia me tocó arbitrarle aquí cuando Ronaldinho jugaba aquí en México ¿te acuerdas? jugó con Querétaro esa final Querétaro Santos yo la arbitré de hecho hay una foto padrísima en donde se ve que yo estoy amonestando a Ronaldinho y nos está muriendo los dos es espectacular esa foto si sacabas una tarjeta roja había molestia a ver dinos como buena mujer te voy a preguntar hay mentadas de madre hay ojos de pistola hay coraje te quieren pegar ¿qué pasa cuando sacabas una tarjeta roja? no definitivamente es un tema muy apasionante y de mucha presión y de mucha adrenalina ¿no? sí claro ¿sabes por qué Eva dile? porque tú sabes que en el fútbol mexicano se juega mucho o sea hay muchos intereses económicos y todos son los árbitros todos se sienten más árbitros sí sí aparte bueno no bueno ahora no visten a final que sí que no que toda la polémica que en el Atlas contra León y que no sé qué porque aparte todo el mundo obviamente todo el mundo opina de arbitraje pocos son los expertos en arbitraje pero esa parte ser tan criticado porque aparte eres duramente criticado ¿sí? o sea en realidad o sea tú te equivocas un fin de semana y parte o sea neta te lo digo así sinceramente a mí no me tocó la época del bar el último año nada más me tocó el bar entonces cuando yo entraba a la antigüita la calabaseabas y la calabaseabas había repetición había repetición no había que ibas y veías que pasaba y no sé qué entonces era tu decisión y bye entonces el llegar a tu casa y decir híjole no era penal híjole era roja y no la saqué o la saqué mal pues ya ya era todo lo pasado no había quien te corrigiera y si te sientes mal incluso al día siguiente la verdad que ni ganas de salir te dan pero no lo puedes reconocer públicamente no lo puedes reconocer públicamente no porque aparte por un tema de FIFA Matilde FIFA te prohíbe hacer declaraciones antes durante o después del partido para evitar este tipo si hay mentadas de madre hay muchas mentadas de madre y muchas mentadas de madre entre jugadores y árbitros también o sea o sea de parte tuya también Paco es que mira qué pasa Matilde vamos a hablar así como digo yo al chile entonces qué pasa cuando un jugador te mienta a la madre pero te lo grita a 20 metros y donde escuchaban otros 5 o 6 va bien fácil agarres y roja ¿por qué? pues porque todo el mundo escuchó pero lo complicado obviamente ningún jugador o prácticamente nadie es tan tonto para hacer eso o sea no se exhiben entonces llegan y en corto te la dicen o sea te pueden mentar la madre te pueden decir bla 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 tantas cosas y ahí es donde tú debes de saber o entender las circunstancias del partido qué es lo que te conviene a ti como árbitro para llevar a bien el partido al final ¿sí? porque a mí me vale gorro si era amarillo azul, verde o rojo a mí lo que me interesa es que el partido termine limpio ordenado que no haya polémicas que no haya broncas ¿sí? entonces si en ese momento le conviene al partido que yo lo eche pues lo echo pero si no le conviene al juego como tal que lo expulse entonces puedo hacer algo ¿qué? o me la como o se la regreso ¿sí? entonces yo regularmente la verdad o sea no te voy a echar mentiras pues yo regularmente se la regreso o sea pero también así ¿cómo? sí, no, no, no también porque aparte te cuento algo padre que este pues que nosotros traemos una diadema con un chicharito acá y que todo eso se graba ¡ay, mira! hay testigos hay testigos exactamente está grabado entonces luego el jugador si no se aguanta luego puede ir y chillar y decir ¡ay, no! Chacón me mentó la madre ¿sí? y lo pueden grabar como está grabado lo pueden ver ahí y usar en tu contra usar en tu contra entonces yo lo que hacía me agarraba me quitaba la diadema y me la aventaba para atrás y a ella les decía cosas ¿sí? pero una vez no sé si tú te acuerdas estaba arbitrando un clásico una semifinal de copa un clásico en el estadio Azteca América Chivas ¿sí? en donde se ve clarito Matilde una mala suerte espantosa sí, Paco que un jugador igual te le digo a mí me vale madre todos me la famosísimo famosísimo eso ¿sí? pero Matilde la mala suerte que me agarre el zoom de la cámara ¿sí? entonces ya te imaginarás si es un show en la comisión de árbitros si es un show en la comisión de árbitros que cómo era posible que no sé qué que no sé cuánto terminan castigándome me parece que dos o tres partidos no pasó a mayores también ya era prácticamente mi último año como árbitro y este ya me iba a retirar ¿sí? y este y bueno salió muy ¿cómo te diré? se vio muy elocuente o sea muy yo ¿sí? que volteé que le dije muy auténtico exactamente hay memes de eso y aparte burro porque pues regularmente pues nomás le haces así y se acaba el problema ¿no? en ese momento no sé qué pasó me calenté sin ponerme la mano en la boca le dije este cuate esto y bueno ahí está respondida tu pregunta de que pues si nos decimos algunos improperios porque pues es fútbol Matilde es barrio ¿hay amigos dentro del fútbol? sí ¿no? muchísimos ¿o quién podría ser tu amigo dentro? mira por ejemplo obviamente digo tú sabes que yo trabajo en Azteca y soy parte del grupo de panel de comentaristas de Azteca obviamente son súper padres que son súper divertidos o sea Cristian Martino Luis García Campos Zaguito el warrior David Medrano un servidor o sea aparte otra cosa nosotros en Azteca somos siete Matilde y se llevan muy bien nos llevamos poca madre sí nos llevamos pero se transmite se transmite en la cámara y nos escuchamos y se los creemos exactamente y en cambio al contrario de nuestra competencia allá son treinta y tantos y se nota este enfado que existe de repente entre uno y otro y acá no porque Cristian no quiere ser Luis Luis no quiere ser como warrior ni warrior quiere ser como Chacón ni Chacón quiere ser como Zaguito o sea si me explico o sea cada quien tiene un rol y tiene una personalidad y cada quien es un personaje y una figura entonces nadie quiere ser nadie y esa esa empatía se nota muchísimo y qué amigos tienes dentro del fútbol dentro del fútbol te puedo decir que por ejemplo te acuerdas de de Marco Fabián de Chivas sí chupete suazo no sé si es el chupete suazo de Monterrey fue campeón goleador este Aldo de Nigris es muy amigo mío Duilio Davino es amigo mío obviamente presidentes de los equipos por ejemplo José Antonio García mira te acuerdas Toño García del Atlante Jesús Martínez este otro jugador ayer hablé por teléfono con Miguel Ayun sí Moisés Muñoz con quien no te soportas con quien dices mira aquí sí con quien no nos soportamos y después él se vino al equipo este teníamos una híjole cada que nos veíamos en la cancha sacaban chispas locos sí porque él también de Mecha Corta con Gerardo Torrado mira ¿te acuerdas? sí Torrado Cruz Azul bueno Torrado jugó mucho tiempo con Cruz Azul y era un jugador muy bravo y pues yo tampoco no me dejaba y siempre regularmente terminábamos mal peleados o sea bronqueados mentadas y alguna ocasión que incluso tratamos él y yo de sanear las cosas y llegó un día decimos oye ¿sabes qué Paco? ya y muere ya ya no te voy a decir nada pero al final del juego por uno o por otra cosa siempre o sea no terminábamos bien ¿sí? y después Matilde él se hace director de selecciones nacionales entonces se hace del equipo de la federación ¿y qué pasa? no y ahí un día nos tocó coincidir platicar es más me dijo oye güey pues si eres bien a toda madre ¿por qué no ¿por qué no eras así en la cancha? le dije pues achú sí pues igualito o sea obviamente ya el trato en corto es una persona totalmente diferente y obviamente pues el calor del fútbol Matilde te hace de repente hacer cosas que pues que de repente no están bien oye ya se va a acabar el programa quiero saber tu mejor receta ¿cuál ha sido? fíjate que me encantó por el tema de la inventiva y la creatividad lo que hice ahora en la semifinal ese lomito que lo hice tipo carpacho como aguachiles eso me gustó porque incluso hasta visualmente ¿con leche de coco es esa? no no eso es hice como un aguachile de hecho fue con aranja agria con limón ajá pepino cebolla sí puse tenemos un lomito de cerdo y lo puse a lo puse a sellar ajá se selló y quedó crudito por dentro y que al final terminó cosiéndose como un carpacho o un aguachile de camarón fue un aguachile de lomo de cerdo ajá que la verdad Matilde estaba espectacular o sea se veía cafecito por fuera y de a menos a más se veía lo rojo de la carne por dentro y ya con el limón la verdad que ese en el tema de creatividad me encantó ajá pero algo que un reto personal a ver fue hacer el mole verde de mi mamá ay Paco que padre y un día le dije a ver mamá dime cómo se hace el mole ajá obviamente menos de cantidades sí sí pues no como son las señoras ajá ahí le van aventando más o menos me dijo cómo era lo anotaste y va y lo anoté y dije órale me voy a rifar y hice el mole verde mi mamá y ese mole me llevó al balcón fue un reto ajá porque yo sé perfectamente a lo que sabe el mole de mi mamá ajá y si no me sabía el mole de mi mamá ya sabía que no iba a subir y subiste y subí al balcón me fue sabía padrísimo sabía el mole de mi mamá es más te platico que la verdad Matilde nunca lo había hecho ajá lo hice más tres ya me encantó lo hice ya en mi casa ajá y Polet mi hija que es este mi crítica más brava y tu fan número uno y mi fan número uno también le digo oye Polet a ver qué tal el mole y siempre me ponen calificación y me dice es un ocho y dije no mire qué gacha y me dice bueno está bien pues un nueve pero mi abuela tiene el diez tu mamá ya probó tu mole mi mamá ya probó el mole y qué te dijo no 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 le gustó si se me pasó o sea es que de clarito ah o sea sabía un poquito más especie de clavo ¿qué lleva el mole? el mole lleva lechuga orejona ajá lleva chile jalapeño lleva chile verde lleva cilantro lleva pepita luego pones este tienes que poner almendras a tostar ajá el ajonjolí si lleva clavo lleva pimienta gorda ajá pimienta normal ajá si y y la pepita y caldo de caldo de pollo caldo de pollo entonces todo esto lo mueles en la licuadora si y te queda como una no pasta y luego ya se rebaja y se reduce con el con el caldito de pollo que obviamente te comes el pollo con el mole o sea no es caldo de pollo sintético sino tú pones el hay que hacer el caldo primero si pones tus pechuguitas pones tus ajá ajá si le sabe ¿verdad? no claro y luego ya luego la receta está también ajá en que la carne del pollo Maguilde se termine de cocer con el mole ajá para que no pongas la pieza nomás cocida ajá y le pongas el mole arriba si 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 no que se impregne bien la carne del sabor del mole y es una cosa espectacular oye en la semifinal hiciste algo que todos los chefs te aplaudieron esa entrada que hiciste es ese es ese que te comentaba este este aguachilito ajá del lomo de cerro no pero al primero la primera hiciste una entrada ¿en la qué? ¿en la semifinal? ajá en la semifinal por supuesto a ver dime ¿qué más hiciste? nada más nada más hice eso nada más fue una porque yo en la primera ya subí al balcón entonces fue en la final esa entrada que hiciste ajá es un callo de hacha o qué es si en la final hice una leche de tigre una leche de tigre que yo dije te la rifaste a ver cuéntanos de esta Paco si fíjate que digo habría que sorprender a los chefs y ver que es algo diferente y atreverse si si yo te voy a decir si se ha obvio en la vida lo he hecho en la vida en la vida lo he hecho pero tengo un amigo en Irapuato que tiene un restaurante ajá que por cierto tan delicioso que se llama Lindo Sinaloa que son puros cosas del mar ajá y su chef me enseñó sí y ahí lo practiqué Matilde que arriesgado arriesgadísimo porque dígame tío por qué a ver porque si el callo no está bueno te amarga todo pues lo dijo Germán en un programa exactamente ajá que su callo no estaba bueno es más Germán cuando vio que yo iba a trabajar con callo en la final dijo compa no verdad esos callos no están buenos sí nos los dijo aquí en el programa así es vino aquí me lo dijo entonces afortunadamente salió riquísimo porque era la leche de tigre y encima ajá le puse atún salmón y lovina esa la la mariné en aceite acúmolí ajá con este con con sal ajá y pimienta y limón ¿y cómo es la leche de tigre? la leche de tigre es caldo de pescado ajá sí un pedazo de pescado blanco ajá sí yo por cierto utilicé lovina limón ajá jugo de limón callo de hacha cebolla ajá y ajo y ya a molar y haces como una como una fusión una infusión ¿sí? y te queda literal como una leche espumoso se veía espumoso se veía sí me encantó me encantó lo que hiciste no sabes que delicia y la combinación de esa acidez que le daba el limón ajá y ese sabor con el pescado fresco porque viste que le puse aguacatito sí no no yo te seguía cuando lo estabas haciendo y le puse unas rodajas ajá de ajo ¿sí? y al final el aceite el aceite de olivo que utilicé para hacer los ajos le puse por encima no sí 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 de reyes de reyes era una delicia ese plato sí me quedó bastante bueno alguien más así como le hablaste a tu mamá para que te dijera la receta del mole verde en tu casa ¿qué te decían tus hijos? ¿qué te decía Erika? no fíjate que digo ellos encantados sí tú recordarás algo que también estuvo muy padre y fue un programa para mí bien importante a ver el programa cuando cuando Tony explota oye Tony Ballardi que se revienta contigo ¿te acuerdas que como que digo es más incluso él termina pidiendo una disculpa no solo a mí porque a mí ahí en el momento bueno después de que salimos me la pidió pues ya después cuando salió el programa pues él termina pidiendo una disculpa que me parece que muy auténtico de que le salieron los demonios internos pero ese programa aparte de esa Matilde el tema de los niños ¿te acuerdas que vas a cocinar mi sobrina? sí fue tu sobrina ese tema de apego familiar que aparte yo le dije le di la libertad a la bombón que le decimos se llama Carla a la Lucía que le dije a la bombón oye bombón ¿qué quieres cocinar? que me dijo una pizza tío órale vamos a ir a la pizza ella lo decidió y ella me ayudó y que nos fue padrísimo que con la pizza subió al balcón y toda esa parte que estés con ella que cocines con ella que compartas bueno te adelanto de tanto que le gustó está haciéndolo el casting para Master Chef Junior ojalá y que quede oye ¿es verdad que vas a poner un restaurante? fíjate que me han llegado ofertas de algunos amigos en Mirapuato que me dicen oye vamos a poner un restaurante pstaco este y te juro que si lo estoy analizando me parece una extraordinaria idea es un tema muy demandante Matilde porque el restaurante hay que estar ahí pero tú le sabes y te encanta y te apasiona desde luego que me encanta y me apasiona o sea si es un trabajo ¿por qué? porque la gente obviamente o sea si tú vas a ir al restaurante Paco Chacón quieres ver a Paco Chacón o sea hay que estar ahí entonces hay que estar en el restaurante y hay que tomarse el tiempo de estar y obviamente ahorita estamos en eso de los números también porque una cocina y todo hay un bar las rentas y todo esto obviamente lo bueno es que las personas que me lo han ofrecido son gente que ya lo tienen entonces tienen el conocimiento entonces muy probablemente en próximos meses te estaré dando la noticia que vayas muchas gracias estaría padrísimo que me fueras también a ayudar a cortar el historio Matilde está en pañales el proyecto pero esperemos que se cristalice yo encantada quien de plano dices no volvería a trabajar con este personaje en Masterchef con quien no fíjate que todos tienen su personalidad ajá a mí yo la verdad que me llevé puras buenas vibras porque eso sentí que tenían ese amigo o sea yo no yo no vi a alguien que que fuera mala leche conmigo o sea si tú me dices porque porque yo veo en redes sociales que les tiran mucho hate a algunos yo más bien me quedo con la gente muy sana que conocí ahí por ejemplo con personajes como Germán como Bebesita que me sorprendió la Bebesita sorprendió ¿verdad? increíble sí 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 digo no es porque tú estés sentada pero tu calidez tu forma de ser lo auténtica que eres porque incluso también fuiste muy criticada sí Paco o sea porque dijeron híjole a ver cómo le va estando ahí después de que haya tanta crítica que ha tenido en el medio del espectáculo sí que ha tirado exactamente y yo conociéndote ahí yo sí veía seguía las páginas de espectáculos y obviamente te conocía pero dije pues no no me parece o sea porque en realidad a la hora de estar en el mano a mano tú eres una persona encantadora gracias entonces ese tipo de persona como Mauricio y paso la señora la señora la señora con su genio y lo mandaron a gesto pero la verdad fue encantadora conmigo sí o sea yo la verdad Matilde yo creo que si tú le preguntas a mis compañeros oye qué onda con Paco te van a decir unificaste opinión así es y en realidad porque yo a todos los vi como compañeros partes de un gran proyecto y que siempre todo era para sumarle al proyecto y todas las cosas que yo hice las hice para sumarle oye pues hasta te casaste con la bebechita o sea cuando íbamos a ver a un árbitro de la talla de Paco Chacón casarse con la bebechita por Dios y aparte otra cosa este Matilde yo con el nervio dije no manches llegando me van a divorciar no tu mujer es muy aliviada no no súper aliviada y aparte ahí conoció a la bebechita porque yo le decía no o sea es que personaje esa niña porque no sé si tú te acuerdas los primeros programas así como que pues como que ella hacía estos pinches roncos y nosotros decíamos como que esta chavita así como como Aristeo así es y después de a poco la neta nos ganó el corazón es un personajazo pues es tu segunda mujer y lindísima la verdad lindísima muy voluptuosa la vista oye Paco se va a terminar el programa y te quiero regalar una piedra no te la voy a así como tú con las tarjetas no te la voy a sacar ni a aventar fíjate que estas piedras son las piedras de los deseos de mi programa te voy a pedir que tomes una la que tú quieras color forma que pidas un deseo y que nos compartas porque toda la gente en las redes sociales va a dar la mejor de sus vibras para que se te cumpla ese deseo que quiere que necesita que desea Paco el famoso Paco Chacón Gutiérrez este bueno pues obviamente como ya estamos a un paso de la final pues obviamente me encantaría ser el ganador de Masterchef Celebrity sería una cosa pues muy bonita para mí yo no te voy a decir como a lo mejor te han dicho muchos que yo ya me siento ganador y más hay que darle hay que ganar Matilde es el tema de la competencia no se debe quitar por ejemplo yo he escuchado a Germán que dice no 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 yo quiero ganar el pelón es mi cuate pero yo me lo quiero echar igualmente yo ese sería mi deseo ganar Masterchef y sobre todo Matilde que le haya dejado yo un aprendizaje y una buena vibra a toda la gente que nos dio ese sería un deseo mucho más fuerte que ganar Masterchef o sea el que la gente que yo le haya aportado algo a la gente y que hayan visto en mí una motivación para hacer lo que sea lo he escuchado mucho en redes sociales lo he visto mucho en redes sociales y esa parte me gustaría muchísimo más que ganar Masterchef que la gente que nos vio se hayan quedado con algo de Paco Chacón que digan yo quiero a lo mejor algún día ser como él me gusta esta parte de él y esa parte me gustaría que pasara oye no se te vaya a subir al rato que muy acá no hombre aguas Paco aguas no no claro que no yo soy este como digo siempre perro de la calle así que esa parte no ha pasado en años Matilde no vaya a perder es el fútbol tú sabes que es de mucha fama y esto y hoy en día que trabajo en la televisión que estoy en la Azteca con estos hombres que somos la fórmula ganadora ajá y pues no digo no se me ha subido afortunadamente tengo buenas bases gracias gracias nada Matilde que tarjeta me merezco no no ninguna de estas no va Paco si nomás no la vayas a utilizar mal aquí en tu casa no si no le vayas a dar mal uso muchas gracias Paco con tus redes sociales si pues en Insta y en y en este y en Twitter estoy como Paco Chapon MX ajá síganme ahí en Insta y en Twitter estaremos ahí contestando porque me gusta sí me gusta interactuar con la gente bueno y alguna recetita en las redes sociales te las vamos a agradecer sí claro incluso ya también por ahí subí hecho lechoncita el día que fue a Germán hicimos un lechón sí hecho borreguito y bueno hecho aguachillitos y de repente un pastelito que tal muchas gracias Paco gracias a ti Matilde gracias Cristóbal Franco Paco y Diego Juarastieri en las cámaras gracias nos vemos gracias Paco gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti